Si algún día te olvidas de nuestra amistad, te juro que soy capaz de hacer locuras por ti. Soy capaz de tirarme de arriba de la casita de mi perrito. Me ahogaría en una tapita de gaseosa. Me pelearía con un mosquito por ti. Y si después de todo esto sobrevivo, me ahorco con un cideo cosido. ¿De qué te estás riendo? Si te estoy hablando de un tema serio, te saque una sonrisa ¿verdad? Te quiero muchísimo y jamás me olvidaré de ti. Likey